Bueno, estamos aquí de madrugada atendiendo esta audiencia. Lastimosamente llegamos tarde y esta mamita zarigüeya está sin vida, pero los bebés que tiene allí en su marsupio no. Esto lo queremos registrar para hacer un llamado a todas las personas que ven que ocurren estas cosas y se marchan. O sea, este animal pudo haberse salvado si lo hubieran llevado a tiempo a una clínica veterinaria, pero la gente lo que hace es que se marcha y después con la excusa de que no pudieron hacer nada, no tuvieron tiempo, pues lo que buscan es que los de siempre estemos corriendo a salvar estos animales y a veces ya es tarde. Allí pueden ver a la mamita sin vida, unos bebés allí desesperados buscando calor. Pero pues nada, estamos acá tratando de dar respuesta a estos casos que ni siquiera las entidades atienden. Agradezco aquí a este man que quiso salir conmigo a esta hora de la madrugada y venir a acompañarme a buscarla. Ya nos íbamos a ir porque no la encontrábamos. La persona que reportó el caso no dio muy buenas especificaciones, pero bueno, ya los tenemos acá. Vamos a proceder a arrancárselos a ese cuerpito que está sin vida y ya mañana les informaremos cómo están los bebés. Tienen allí porfa, se le... Grábame, grábame allí que vamos a mostrarle a la gente cómo se hace esto. Ahí Davis nos va a llevarse a los bebés. Y la idea es como decía Davis, si uno ve estos casos, ¿por qué ser indiferente? No basta con informar, hay que actuar. No basta con informar, hay que actuar. Hay que hacer algo. Es el deber moral de nosotros, los seres humanos, para con los animales. Estos bebés se quedan allí y mueren de hambre al lado de un cadáver que ya no les puede dar ni alimento ni calor. Y todo porque no actuamos. Ellos se quedan allí esperando que esa criatura que les dio la vida, pues lo siga alimentando. Pero pues si está muerta, si no quisieron hacer nada por ella, pues obviamente los que siguen de allí son estos pobres bebés que la gente ignora. Entonces, bueno, aquí llevamos a los cinco. Vamos a meterles acá, este maletín. Y luego miraremos cómo lo rehabilitamos sin que CBC vaya a mi casa a molestarme sabiendo que ellos jamás harían esto. O sea, nunca esperen que un funcionario de esta entidad salga a esta hora a atender estos casos. Pues yo también me voy a llevar a la zarigüeyita en otra bolsa porque pues me da tristeza dejarla acá abandonada. La llevaré a mi casa, ya se entierra y bueno, los bebés ya siguen con su proceso de rehabilitación. Entonces, mañana les estaremos informando de cómo terminó este caso. ¿Listo? Dale, vamos.